Esto es Comex Masters. Los mejores, inspirando a los mejores. Comex Masters. La historia del boxeo llama una vez más a un mexicano a consagrarse dentro de las leyendas pugilísticas. Saúl Canelo Álvarez se convirtió en el nuevo campeón mundial de los pesos medianos al derrotar al kazajo y hasta este sábado invicto Gennady Golovkin. Quiero mostrarle al mundo quién es mejor. El originario de Guadalajara consiguió su victoria número 50 en la ciudad del pecado y logró dejar atrás los fantasmas que rondaban su carrera por las constantes críticas de sus más fieles detractores. Gracias a Dios, llevamos la victoria y tenemos los cinturones para México. Después de más de 10 años de carrera, Saúl Canelo Álvarez consiguió el triunfo que más anhelaba en su trayectoria, el que lo consolidaba como un peleador élite. Yo soy un peleador de élite y aquí lo demostré. Canelo, encaminado a escribir su nombre con letras de oro en los libros de la historia del boxeo y cada vez está más cerca del Olimpo de los peleadores mexicanos. Es uno de los días más felices de mi vida. El triunfo inclusive reconocido por la esquina de Triple G, Bernie. Así es y más que nada reconociendo el estilo que empleó Saúl Canelo Álvarez. Todo lo que le habían exigido, todo lo que esperaban hiciera Saúl Canelo Álvarez lo hizo arriba del cuadrilátero y para mí le ganó a Gennady Golovkin en su propio terreno. Eso para mí fue lo que más me quedó de este combate. Sí, son 24 episodios donde un punto, un round escaso en cada pelea separa a estos dos peleadores porque en la primera pelea ganó Golovkin en una tarjeta 115-113 y después la del empate y la locura que vamos a descartar de Adelaide Bird. En esta fueron dos 115-113 para Canelo y una 114. Pelea sumamente cerrada, los estilos cambiaron, ambos hicieron ajustes David y a fin de cuentas el Canelo para mí boxeó mejor pero Golovkin también hizo muchas cosas buenas arriba del rey. Sí, está bien. A ver, vamos a darle obviamente el reconocimiento al Canelo por ir hacia el frente. Yo creo que fue una pelea cerrada. En lo personal vi ganar a Gennady Golovkin pero bueno, fue una pelea que pudo estar de cualquiera de los dos lados. Lo que sigue sin aparecer para mí es la noche consagratoria del Canelo que la ha perseguido afanosamente jornada a jornada aquí en Las Vegas y no la ha logrado. ¿Qué es para mí una noche consagratoria? Pues lo que hizo de pronto Chávez contra Melick Taylor que lo marcó de por vida. Tú lo mencionabas ayer, me parece, Bernie. El momento en que Jovandel Márquez venía de atrás para noquear espectacularmente a Manny Pacquiao. Ese momento consagratorio. Y yo siento que la noche de este sábado era propicia. David, estás pidiendo un momento grandioso que no en todas las carreras se da. O sea, hay peleadores también que no tienen esos momentos. Para mí, esta fue una pelea táctica, fue una pelea de emoción, fue una pelea donde ambos se lastimaron, donde el trabajo al cuerpo del Canelo Álvarez en el sexto episodio marcó una etapa en el combate donde vimos no que Gennady Golovkin se hizo viejo de repente, sino que resintió la pegada y tuvo que tomar unos rounds para retomar. Y ahí Golovkin sacó el corazón en la recta final del combate y también Canelo Álvarez se exigió y sacó el corazón. Para mí, los dos sacaron la mejor parte de su rival y esas son las grandes rivalidades, los grandes combates que nos dejan marcados en la historia del boxeo. Es cuando el nivel de tu rival exalta tu nivel y para mí el nivel de Gennady Golovkin hoy hizo que el Canelo exaltara su nivel. ¿No hablábamos de que el Canelo era un contragolpeador? ¿Que su estilo era ir hacia atrás? ¿Equivocó la estrategia el Canelo? ¿Arriesgó de más, David? Él no tenía la necesidad de hacer lo que hizo esta noche. Su estilo se supone era otro. Tenía la necesidad porque lo que había hecho 12 meses antes no le había funcionado para ganar. Pero no decíamos que nada más le faltaba un poco de aire y tirar más golpes, no forzar el combate. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que hoy finalmente el que salió de su estilo fue Gennady Golovkin. También el Canelo, yo creo que esta es, vamos, es una versión más cercana al Canelo esta tratando de atacar que la que vimos hace 365 días en esta misma arena. Pero hay que aplaudirle el hecho de que haya ido a cantarle pelea a Golovkin. Muchos decíamos antes del combate que era prácticamente un suicidio pararse ante la pegada devastadora del kazajo. Fue, lo hizo, lo soportó bien y además sacó dividendo con golpes, me parece, a la zona blandas que fueron muy productivos a lo largo de la pelea. Si yo sigo pensando que el dominio de un estilo es lo que a mí me marca la diferencia en la pelea y que el estilo de Gennady Golovkin terminó imponiéndose. Pero David... Aún peleando hacia atrás, ¿eh? Pero preguntándole a Abel Sánchez y cuando él dijo el Canelo en todas sus peleas jamás ha peleado así y por eso perdió la primera pelea desde su perspectiva, yo le pregunté hoy aquí en esta mesa y cuántas veces Gennady Golovkin ha peleado en retroceso y me dijo nunca había peleado así. Y le dio mérito al Canelo porque él le quitó por segunda vez consecutiva en 24 rounds, Golovkin le ha conectado 16 ganchos al cuerpo, golpes al cuerpo. Algo que desde la primera pelea nosotros decíamos el trabajo al cuerpo va a ser clave para ganar a Golovkin, poder ganarle al Canelo y jamás pudo descifrar eso. Hay que darle también mérito al Canelo y dices no te convence, pero bueno, le ha ganado a peleadores boxeando, le ha ganado a peleadores atacando, le ha ganado contragolpeando. En cierto momento tenemos que decir... Ah, no, entonces es un fuera de serie. No, 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 pero hay que decir que el crecimiento del Canelo es real. Cada pelea hablamos de qué ha mejorado el Canelo, de qué ha ganado en confianza, de qué se ha visto mejor, de qué ha enseñado otro tipo de condiciones. Vuelvo y repito, sigo esperando la noche donde yo salga de la arena convencido de que Saúl Álvarez fue un legítimo ganador de una gran pelea. Pero la mandíbula de burro de Golovkin no se la quita nadie, nunca lo han lastimado y el más cercano es Canelo Álvarez. Es una realidad. Bueno, también yo vi hoy al Canelo simbrado por un uppercut de... Vamos a llamarle el viejito, entre comillas, Golovkin. No, no, tampoco ahora podemos decir que se envejeció Golovkin porque no es una realidad. Sí, lo que es un hecho es que los dos tienen un alto nivel. Triple G perdió el invicto, perdió la racha de 20 knockouts de manera consecutiva. Quedó en 20. Seguramente uno de los más contentos al respecto será Bernard Hopkins. No superaron su marca de 20 defensas consecutivas del título mundial mediado y hay nuevo campeón del mundo en Saúl el Canelo Álvarez. Vamos a una pieza especial que recoge todo lo ocurrido en el fin de semana de la independencia en Las Vegas de Bada, en el entorno de Canelo Triple G. Los peleadores tiraron lo mejor que tenían y ganó Canelo. La verdad, Canelo hizo un buen papel. Para mí se merece la victoria. Bien, estamos de regreso en Copex Masters a través de ESPN. Aquí seguimos charlando de la victoria del Canelo sobre Gennady Golovkin. Pues en momento de traer una pregunta de esas que cuesta trabajo hasta hacerlas. ¿Será que esta es una de las grandes victorias, obvio de Canelo, sí, pero en la historia del boxeo mexicano tomando en cuenta el estatus de Gennady Golovkin? No, no, yo creo que fue un gran triunfo para Canelo en lo personal. Es un triunfo que lo sigue encumbrando en su carrera, pero a fin de cuentas no se va a comparar con la victoria de Juan Manuel Márquez en contra de Manny Pacquiao, tampoco la de Julio César Chávez en contra de Maldrick Taylor, Salvador Sánchez en contra de Wilfredo Gómez. O sea, la historia del boxeo mexicano nos ha regalado tantos grandes triunfos que este no está en esa lista, pero que fue un gran triunfo para el Canelo, ahí sí tienes toda la razón. ¿Qué piensas, David? Es muy fácil poner al Canelo en esa comparación, es decir, lo subimos al ring cada jornada porque es el hombre dominante del boxeo, mediáticamente lo es, hay que ver, llenó la arena, la gente paga cualquier cantidad de dólares por ver una pelea de él en Pay Per View, en circuito cerrado, cobra 30 millones de dólares como bolsa, más lo que gana en Pay Per View, es impresionante, es un tipo mediático, paraliza las redes sociales y también paraliza y polariza, como dices tú, Jorge Eduardo, porque también hay gente que lo quiere y que no lo quiere. Hay que reconocer lo que ha hecho hoy, obviamente, pero también hay que aceptar que todavía no llena o que no alcanza a llenar las suficientes casillas para colocarse entre los mejores boxeadores mexicanos de la historia. Sí, sí, completamente de acuerdo, imposible colocar el triunfo al lado de lo que mencionó Bernardo, esas son victorias épicas del boxeo mexicano, creo que Canelo no es un producto terminado todavía, me trolea David diciendo que yo comento que Canelo viene mejorando y mejorando, sí, ya se acerca a los 30 años, pero es verdad, David, sí veo un progreso de hace un año al día de hoy, yo sí noté otra personalidad, otro carácter del Canelo para plantarse en el cuadrilátero y buscarle el combate a Triple G, le veo más argumentos boxísticos, hoy lo conectaron más al Canelo, él suele esquivar más golpes, él arriesgó su físico hoy para tratar de dar espectáculo y convencer a sus detractores, creo que es un gran triunfo para el Canelo y aún así creo que no se lo van a reconocer, Bernardo. Y yo creo que es parte del problema en este combate, que el Canelo Álvarez ha trabajado a lo largo de su carrera para ganarse el respeto del público y en esta mesa lo hemos criticado, en esta mesa lo hemos elogiado y a fin de cuentas para mí lo que más satisfacción me da es ver que él en ese momento de estar arriba dice, ¿sabe qué? Me la voy a jugar y voy a arriesgar y voy a recibir golpes y yo decía, lo que le falta al Canelo es ese momento de drama en su carrera. Bueno, no lo hemos visto caer porque también si elogiamos la mandíbula de Golovkin, hay que elogiar también la mandíbula y resistencia física del Canelo. Pero hoy se paró en momentos, recibió en momentos y siguió al frente esperando. Él forzó la pelea. Y además forzó la pelea. O sea, todo lo que le exigíamos hoy lo hizo. Hizo pelear en retroceso al dominante y eso no es cualquier cosa. A un peleador histórico que hizo pedazos a Vanes Martirosian en mayo. ¿A quién, perdón? No, 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 perdidos. Sí, 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 yo tampoco hay que faltarle el respeto a los peleadores. No, 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 no. Es un peleador que no pertenece a la división de peso mediano, que tenía un ratito sin pelear y que él tomó el combate con dos semanas de anticipación ante un tipo como Gennady Golovkin. Yo le exijo más porque creo que tiene más. Pero David, si hoy ha estado aquí Abel Sánchez. Me deja vacío. Pero si aquí hoy Abel Sánchez elogió el trabajo táctico del Canelo, dijo quizá nosotros equivocamos, o Gennady equivocó la pelea y el Canelo acertó en su plan. También hay que darle crédito a la esquina del Canelo Álvarez, que lo llevaron de la nada, de enseñarle lo que es un jab, un gancho, a ser el hombre más mediático. Y que, como dice Jorge Eduardo, todavía tiene para seguir creciendo. Yo creo que el Canelo, es difícil decir 50 triunfos y todavía tiene donde crecer. Ahora, nunca, perdón, por ahí me han dicho que no podemos poner como objeción, como pretexto la edad. Pero había una gran diferencia de edades. Y yo sí creo que el dios... Era el favorito, Golovkin. Empieza a imponerse en Gennady Golovkin. Era favorito, sí. Empezamos a hablar de la edad a toro pasado. Bueno, es que Jorge Eduardo, tenemos que verlo en el ring para saber si la edad realmente le está afectando a un Gennady Golovkin. Un peleador invicto con marca de 20 defensas consecutivas del título mundial mediano. La edad termina afectando, aunque parece que no afecta a los atletas, termina afectándolos a todos. Hemos visto que ha caído... Y más si es un peleador de choque, como es Golovkin. De acuerdo. Y hoy perdió hasta su estilo. Que eso a lo mejor no se lo podemos... Perdonar, pero obviamente hay que darle el beneficio de esa condición al Canelo, que Canelo lo empujó hacia el tras, ¿no? Sí, sí, sí. Las cuestiones negativas que observamos en el desempeño de Golovkin tienen una consecuencia, tienen un porqué, y es el accionar del Canelo. Ahora, yo lo vi hoy a Golovkin más preocupado que por tirar esas derechas, que son culminantes, por quitarse golpes. Sí, y protegido en todas partes, tapando golpes. Sufriendo con las zonas blandas. Un concierto de uppers, por cierto, de los dos. Impresionante. Impresionante. Eso sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en la mesa de trabajo con Bernardo Zura y con David Feitelson. No van a cesar las críticas al Canelo Álvarez. A quien le gusta, le gusta el estilo, pase lo que pase, y a quien le disgusta, pase lo que pase, siempre encontrará la forma de tirar una crítica o de menospreciar algún triunfo del Canelo Álvarez. Yo les pregunto, señores, con lo sucedido el día de hoy, con la demostración el día de hoy del Canelo, ¿Aminorarán las críticas o seguirán en el mismo nivel? No, van a seguir igual. Lo dijiste lo mismo. Yo digo el tema del dopaje. A fin de cuentas, aquellos que creían en el Canelo, creyeron en el Canelo y seguirán creyendo en el Canelo. Y los que no, pues, pensarían y seguirán pensando lo mismo. Las críticas al Canelo son justificadas porque él viene de una escuela de boxeo. Óscar de la Vida se la pasó diciendo antes de la pelea, no hay un estilo mexicano. ¿Por qué no hay un estilo mexicano? Porque estaba defendiendo al Canelo. Estaba justificando al Canelo. Hay un estilo mexicano, hay una escuela mexicana, hay héroes mexicanos, hay miembros del Salón de la Fama de México, y el Canelo es comparado normalmente con esos héroes. Joey Golovkin le reconoció. Yo le pregunté, ¿hoy viste el estilo mexicano de Golovkin? Dice, ¿de Canelo? Y me dijo, sí, hoy sí. ¿Por qué? Porque trabajó al cuerpo, porque en ese sexto round le bajó las manos, no solamente con un gancho a la zona hepática, sino una mano derecha. ¿Cuál es el pecado de no pelear el estilo mexicano? Cada quien pelea con sus habilidades, sus facultades. Si no le da su habilidad para plantarse, a intercambiar golpes, ahí uno tras el otro, abajo, arriba, como sea, ahí en la zona del combate. Pero hoy Jorge Eduardo sí lo hizo el Canelo. Él es libre de hacerlo. Y todos, mira, a lo largo de la historia han existido excepciones fantásticas de peleadores mexicanos que no tienen ese estilo. No hay por qué forzar a los peleadores a un determinado estilo. Abel Sánchez habló y habló y habló al respecto para que el Canelo se parara a intercambiar con Golovkin. Finalmente lo hizo el Canelo y no pudo reaccionar Golovkin. Pero yo te pregunto, Jorge Eduardo, ¿realmente el Canelo es el producto que nos vendieron? Porque también fue un producto, una necesidad de, después de una época maravillosa que llenaron boxeadores, una época muy buena. Porque teníamos a Chávez, teníamos a Morales, teníamos a Márquez, teníamos a Barrera, teníamos a Alfinito López. Una época maravillosa. Vivimos en aquellos días, lástima que el boxeo en México a lo mejor no recibía la suficiente difusión. Le estamos exigiendo al Canelo de acuerdo a esas figuras, de acuerdo a sus nombres. No estamos inventando nada. La pregunta es, ¿él está en ese nivel o no está en ese nivel? ¿O no va a estar nunca? Creo que tiene habilidades diferentes y lo discutíamos en otros programas. Cada quien tiene sus virtudes y sus defectos. El Canelo pertenece a otra época. Él está en el top ten, libra por libra, del boxeo de la actualidad. Más, sí, se le puede seguir exigiendo porque está joven, porque puede seguir aprendiendo, porque es un buen peleador, creo yo, porque se quita golpes, porque contragolpea, porque piensa. Lo que no nos gusta del Canelo es que no tiene guerras, que no se para de la lona, que no sonríe, que no es carismático. Pero esa es harina de otro costal, es un buen peleador. Pero a fin de cuentas, estamos exigiéndole, siempre le exigimos a base de la competencia. Y Canelo, prueba tras prueba, esta sí, ahora sí, se llama Valdomir, ok, se llama Cotto, ok, ahora sí. Bueno, Golovkin, que todos catalogamos como un monstruo, porque aquí en esta mesa lo hemos catalogado como eso y más a Gennady Golovkin. Pues, ¿sabes qué? Ahí está el Canelo, ahí se está topando. Yo sigo esperando la noche consagratoria, y lo mencionaste a Jorge Eduardo, a lo mejor es ese intercambio de golpes, es esa guerra, esa batalla. Pero por momentos lo tuvimos, David. De pronto abrir la pelea y decir vamos con todo. Sí, pero algo falta, algo le falta al Canelo. Pues, que ambos tienen quijada de burro, David. Bueno, hoy hizo una gran pelea, según ustedes. Ha hecho una pelea maravillosa, y algunos salimos de la arena pensando que le habían regalado el tribo. Bueno, y estábamos sentados juntos, y Jorge Eduardo me dijo, hoy Canelo está peleando la pelea de su vida y apenas le está alcanzando. Es la realidad, es la percepción. Porque la oposición cuenta, y cuenta mucho. Enfrente había un peleador histórico que la gente no termina por reconocer. Un asesino del cuadrilátero que llegó a tener 23 knockouts consecutivos y 20 defensas al hilo. Es un peleador de leyenda, Gennady Golovkin. Cuando los libros de historia hagan referencia a la división, va a saltar su nombre ahí, al lado de Hopkins, de Monzón, de Carmen Basilio, de Jake LaBotta, por supuesto de Hagler, Leonard, Duran, Berites, de todo lo que usted quiera. Ahí va a estar Golovkin. ¿Canelo? Por supuesto. Todavía no. Le falta mucho. Pero hoy tuvo una muy buena exhibición, y ganó ahí apretadamente un combate muy cerrado ante el peleador del campo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa. Bien, estamos de regreso en Comics Masters a través de ESPN. Pues aquí seguimos platicando acerca de lo que viene para estos dos. Hay un notorio declive en el trabajo de Gennady Golovkin. Al menos durante los dos episodios pudimos observar cómo bajaba, 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 siempre dándole el crédito al Canelo, siempre a su accionar. Pero Golovkin no fue el mismo. Yo les pregunto, compañeros, ¿vendrá una tercera pelea? ¿Le conviene a los medios? ¿Le conviene al boxeo? ¿Le conviene a Canelo? ¿Le conviene a Golovkin? ¿Le conviene a los aficionados? ¿La gente quiere ver una tercera edición de Canelo Triple G? Para mí sí, porque algunos quedaron inconformes que esta decisión se fuera a favor del Canelo, como muchos quedaron inconformes con el empate en la primera ocasión. Y yo me pongo a pensar, como al Canelo se le picó la cresta para esta pelea de desempate, ahora Abel Sánchez se sentó aquí y dice, Gennady Golovkin tiene esa espinita clavada. Y la tercera podría terminar en knockout, porque si también Golovkin arriesga más, también al físico, él puede noquear al Canelo, pero al momento se puede topar knockout, porque hubo momentos que estábamos en el combate, David y Jorge Eduardo, que tiraban y eran a matar esos uppercuts, eran a matar esos ganchos, y eran a veces simultáneos, eran centímetros. Sí, y era el mismo plan, decía, tú tíramelo tú y te voy a tirar lo mío, y a ver qué pega. Para una tercera pelea puede terminar por knockout, porque los dos ya no se tienen miedo, ya no se tienen respeto, y ganas sí se tienen. Yo creo que la única objeción para esa tercera pelea, que no tiene por qué existir, porque han sido 24 rounds fantásticos, es que Gennady va a llegar con una edad muy avanzada. Pero sobre aviso no hay engaño, lo mismo le pasó a Julio César Chávez en contra de Óscar de la Hoya, lo mismo hemos visto en Noroza. Ya no fue tan buena la segunda pelea. Sí, esta todavía está más pareja, ¿no? Pero yo creo que sabemos que el padre de tiempo no perdona, pero también sabemos que Gennady Godovkin es un gran peleador. No dio el viejazo esta noche. Simple y sencillamente el Canelo hizo cosas que el mismo Abel Sánchez dijo nos cambió. Yo sí tengo que reconocer que yo declaré eso. ¿Que dio el viejazo? Yo sí veo un Golovkin avejentado. ¿Pero fue el viejazo o fue el trabajo del cuerpo del sexto? Son las dos cosas. Bueno, pero se comían las dos cosas. Claro. Es que sabes que... Un hombre que puede recuperarse de los impactos al cuerpo conforme va avanzando la pelea y va haciendo ajustes, se va recuperando, la edad también tiene mucho que ver. Un peleador profesional se recupera en 45 segundos en la esquina. A ver, hoy Golovkin salía agotado, jalando aire al sonar la campana. No se podía recuperar. Y cómo lo recibió el Canelo con otro gancho. Sí, 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 ha sido duro. A mí me parece que los BJ Saunders, los Charlo, los Danny Jacobs, los Demetrius Andrade, los David Lemieux van a tener que seguir esperando. Canelo y Golovkin se van a volver a enfrentar, van a volver a hacer negocio. Golovkin no quiere pelear en Las Vegas, ya nos comentaba Bernardo. Vamos a ver, difícil batir a Las Vegas en un duelo de estos para ganar la sede del combate. No hay que irnos muy lejos, parece que pudiera ser en mayo, pero como sea, parece que se asoma la posibilidad de un tercer combate. Le hizo ganar la máxima cifra en su carrera a Gennady Golovkin, al mismo tiempo que también... Cinco millones de dólares. Sí. Más el pay-per-view. Cinco millones de dólares. Varias decenas más. Es lo que dice el contrato, David, pero ya sabemos que... No, pero es más, ¿no? Pero el contrato dice cinco millones. Se habla de 20 millones. Varias decenas más. Gennady Golovkin, ¿no? Sí. Bueno, parece que va a haber un tercer enfrentamiento y qué bueno, se lo merece la división, se lo merece el público, se lo merecen ellos. La gente salió muy contenta de la arena. Es un punto reflexivo de verdad importante para entender lo que vimos, lo que presenciamos y lo que puede venir por delante. Sí, se asoma la posibilidad de un knockout en favor del peleador mexicano para una tercera ocasión, pero hay que esperar. No hay palabra de honor en el boxeo profesional y menos a estos niveles. David Feitelson, Bernardo Suna, Jorge Eduardo Sánchez. Esto fue Comex Masters. Ori y Espía. ¡Gracias!